¿Qué onda gente? En este video volveré a jugar cara a cara con el payaso, a quien ya le gané en Task No My Neighbor, pero ahora viene a buscar venganza con otro juego. Vamos a jugar, payasito de miércoles, ¿me recuerdas perro? ¿me recuerdas? Te gané en Task No My Neighbor, ¡soy tu cachero! Vamos a jugar, vamos a jugar, mano, te voy a ganar, no vas a ver. Toma una carta y tira los tres dados, estos de acá, ok. Por cada acierto obtienes un punto. Jugaremos cinco rondas, a sumario, ok. Alcanza al menos diez puntos para pasar de ronda, ¿vale? Hoy, mano, muchas reglas, ¿qué fue? Igual te voy a ganar, por las puras es. Consigue más de diez puntos y te daré un volver a lanzar los dados adicional. ¿Y qué es eso? También puedes tirar el dado grande para obtener una carta adicional. ¿Cuál dado grande? Solo veo estos de acá. Pero ten cuidado, solo tienes un 66.6% de acertar. ¿Un 66%? O sea, tengo una mayor probabilidad de ganar que perder con ese dado. ¿Pero cuál dado, payasito de miércoles? ¿Cuál dado, gilazo? Empiezas con nueve cartas y cero puntos. Y tres volver a lanzar los dados. Buena suerte. No, la necesito tu buena suerte, mano. Anda para allá, ya. Apúrate ya, voy a ganarte. Ah, ok. Tengo nueve cartas, cero puntos y tres volver a lanzar. Ronda uno, perfecto. Dame una carta, dame una carta. Solo me mostró una carta. Cuatro, tres, cinco. Ok. Y giro los dados, ¿no? Vale, tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. Ah, ya mira, este, mira. Se parece el tres y el cuatro. El tres y el cuatro. El cinco, no. O sea, tengo dos aciertos. ¿Quieres volver a lanzar dados? No. Dos puntos. Ah, ok, ok. Vale, 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 vale. Y este dado. Este es el dado grande. A ver, este, más una carta, ¿no? Este, menos uno. ¿Cómo que menos uno? ¿Qué es esto de acá arriba? Menos, menos carta. O sea, mira, a ver. Me dan más una carta, menos uno. Yo creo que es de los puntos, ¿no? Y menos una carta. Está arreglado el juego, men. Hay más cosas que perder que ganar. A ver, dame otra carta. Mira, me queda siete nomás. A ver, cuatro, cuatro, tres. Ok, tiro dados. Y según cuántos números de acá se parezcan a los de acá, me das más o menos puntos, ¿verdad? Según la cantidad de aciertos. Por cada acierto, un punto me das. Y si ninguno acierta, me das cero puntos. A ver, cinco, cuatro, tres. Cuatro, cuatro, tres. Acerté en el cuatro y el tres. El cinco no. ¿Quieres volver a lanzar dados? No, estoy bien. Ah, y mira. Ah, eso lo dijo hace rato. Tienes tres intentos para lanzar otra vez el dado. Vale. Ok, ok. Solamente tengo tres. Y si paso de ronda, me va a dar un intento más. No, estoy bien, estoy bien. No quiero lanzar dados otra vez. Me das dos puntos. Ya tengo cuatro. Bien. Bien, dame otra carta. Seis, cuatro, seis. Tiro dado. Dos, cuatro, tres. Solo acerté en el cuatro. ¿Quieres volver a lanzar dados? Por ahora no. Por ahora no. Estoy bien. Me da un punto. Y se ríe, men. Y se ríe. Para pasar a la siguiente ronda, necesito al menos diez puntos, dijo, ¿no? Me quedan seis cartas. Aunque en cada carta tenga un punto nada más, sí llego a la meta. Dame carta. Dos, seis, cinco. Sumar. Me salió tres, cinco, tres. Acerté en el cinco. Solamente acerté en uno. Dame mi puntito. Dame. Dame mi humilde puntito, men. Por favor, ¿sí? Dame una carta. Cuatro, seis, cuatro. Necesito una mano virgen, men. Espera, espera, espera. Espérate. No te muevas. Te voy a ganar. Vas a ver. Ya regreso. Creo que estaba por acá, men. Ah, ja, ja. No tengo dados, pero encontré anillos, ¿ok? A ver. Cuatro, seis, cuatro. A ver, la mano virgen. La mano virgen. Ahí va. Giramos dado. Uno, seis, cinco. Acerté solamente en el seis, güey. No sirvió de nada la mano virgen. ¿Eres virgen? Bueno, yo creo que sí es virgen porque solamente me toqué a mí mismo. Y no ha tocado a otras mujeres, ¿no? Así que yo creo que sí es virgen. Pero solo acerté en uno, en el seis. Dale, pa. Dame mi puntito. Me quedan cuatro cartas aún. Dame carta. Dos, dos, cuatro. Mira, lo malo es que se repiten los números aquí. La mano de Dios. Veinticuatro años de virginidad. Ahí va. Vamos. Seis, dos, uno. Solamente acerté en el dos, nada más. Espera, hay dos, dos. Acá solo tengo uno. ¿Quiere volver a lanzar dados? No. Acerté en dos. Un punto nomás. No eran dos puntos. Dame carta. Dos, seis, seis. Ok, mira. Creo que aún si tengo dos números iguales. Lanzo dado. Si acá hay dos, seis. Y acá me hubiera tocado al menos un seis. Me da un punto. Para tener los dos puntos necesitaba dos, seis. Uy, acá no acerté ni uno. ¿Qué pasó? No puede ser, men. Tres, tres, cinco. Dos, seis, seis. Ni un número. Pucha madre. No, no, no quiero lanzar dados. Cero puntos. Y se ríeme. Se caga de risa. Ríete, papi. Ríete, cagón. Cagón. Está arreglado este juego, ¿verdad? Cinco, dos, cinco. Otra vez números repetidos. Es que mira. Está hecho con lápiz esto. Tú lo has hecho, men. Tú has armado todo esto. No, pues, no. Está arreglado este juego. ¿Te crees hábil? No. Ah, perro. A ver, la mano de Dios. ¿Tiene el modo dado? Uno, cuatro, tres. No acerté ni uno. No puede ser. No, 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 no. Me queda solamente una carta. Me falta dos puntos. ¿Quiere volver a lanzar dados? Sí. Sí, porque, mano, no voy a llegar si no. Tengo miedo. A ver. Cuatro y dos. Acerté en el dos. Un punto voy a ganar al menos. Un punto. Me queda un punto, una carta y dos volver a lanzar dados. Uso el dado rojo. Lo voy a usar, hermano. No, mejor no. Para asegurar mi victoria lo voy a usar, ¿ok? Dado rojo. ¿Quieres tirar este dado? No. Es que mira, me da una carta. Chévere. Pero después, pierdo un punto, creo yo, que es esto. Y pierdo una carta. No me conviene. Ya, mira. Dame carta. Ya sé qué hacer. Cinco, uno, uno. Ala, qué horrible. ¿Puedo lanzar dado? Ya no puedo lanzar dado, men. Ok, lanzamos dados blancos. Cuatro, cinco, tres. Sí, sí, sí. Tres, sí. Pasamos de ronda. Acerté en el cinco. Dame un punto más y llego a los diez. Dame mi punto, papi. Dame mi... Siguiente ronda. Dale, pan. Ronda número dos. Pero esta vez con menos cartas. ¿Cómo que con menos cartas, men? Tú en ningún momento me dijiste eso. En la ronda número uno me dieron nueve. Ahora me dan ocho. O sea que en ronda tres me vas a dar siete. Ronda cuatro, seis. Ronda cinco, cinco. Oh, hermano. Oh, bueno. Acá este bota que inventa reglas. Vamos, men. Soy hombre. Yo acepto el peligro. Dame carta. Cuatro, seis, uno. A su madre. Dame dado. Dado, dado. Cuatro, tres, dos. Solo acerté en el cuatro. Dame mi puntito. Sí, sí. Ríete, ríete. ¿Estás feliz, no? Dame carta. Tres, seis, dos. Ok, son números diferentes, eh. Está bien. La mano de Dios, por favor. La mano virgen. Veinticuatro años de virginidad. Ahí se va. Seis, cuatro, seis. Solo acerté en el seis. Mira, me tocó dos, seis. Acá solamente hay uno. Me va a dar un punto nada más. Papi, tengo dos puntos. Tengo seis cartas. No sé si lo logre, la verdad. Dame mi carta, perro. Cuatro, uno, cinco. Números diferentes, ok. Tiramos dado. No acertó ni uno. Ah, no, sí, el cuatro. Acertó en el cuatro, pero solamente me está dando un punto, un punto. No voy a llegar, men. ¿Qué hago? Tiro dado otra vez. O me lo guardo para cuando no acierte ningún número. Mejor me lo guardo, mejor me lo guardo. No, ahí no más. Dame mi punto. Voy tres puntos. Tres, tres, cinco. Ala, números repetidos, men. Tiramos dado. Cinco, cuatro, cuatro. Recién toca el cuatro. Tengo cuatro puntos, cuatro cartas, men. Me falta seis puntos. Creo que al menos en dos cartas me tienen que salir dos puntos. Y en las otras dos cartas, un punto. Empiezo a dejar de creer en mí mismo, ¿ah? Cinco, cuatro, seis. Bien, números diferentes. Los números más altos me tocó. Cuatro, dos, tres. No, mano. Lanzo otra vez dado con fe. Sí, sí, acerté dos, acerté. El cinco y el cuatro. Bien, 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 bien. Cinco y cuatro. Dame mis dos puntos, por favor, ¿sí? Tengo seis puntos ya. Mano, con la fe, con la fe, la fe. Dame carta. Cuatro, seis, cinco. Otra vez. Tiramos dado. Vamos, mano, la fe. Solamente me dio el cuatro, men. A ver, me quedan dos cartas. Y con este me darían un punto más. Tendría siete. Me faltarían tres puntos, dos cartas. En una carta tendría que salirme dos puntos. En una carta, un punto. Voy a arriesgarme. Dame mi puntito. Dame una carta. Tres, seis, uno. ¿Qué le hemos dado? Cinco, tres, dos. Acerté en un número nomás. Me pide un seis, voto un cinco. Me pide un uno, le doy un dos. Solo acerté el tres. Tengo ocho puntos. Me faltan dos puntos, men. Dos puntos, una carta. Uno, uno, uno. ¡Qué asco me das! ¡Qué asco! No puedo usar otra vez el dado rojo. ¡No puedo usar el dado rojo! Ok, una vez que pido carta, ya no puedo usar dado rojo. La fe de Cristo. La fe mueve montañas. Por favor, Diosito. Ayúdenme a borrarle esa sonrisa de su rostro. Está asqueroso. Está armado este juego. Armani. Armani. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rosadita! Siguiente ronda. Ronda número tres. Pero esta vez con menos cartas. Me dan siete cartas. Pemba, ¿no? Con la justa gané ronda dos. Ahora quieres con siete cartas que gane. Yo tengo fe, papi. Yo tengo fe. Uno, dos, dos. Acerté en... ¡Dos, dos! ¡Gucho! ¡Dos puntos! La ronda número tres parece más fácil, ¿no? ¡Y se molesta el men! ¡Se molesta! ¡Oye, está armado tu juego ya! Estoy quedando limpiamente yo. Dame carta. Cinco, tres, tres. Ok. Tiramos dado. ¡Aso! Acerté en el tres nomás. Dame mi puntito, ¿sí? Por favor, gracias. Chabamos cartas. Seis, cuatro, uno. Tiramos dado. Acerté en el cuatro y el uno. ¡Mano, me está dando todo! ¡Y se molesta! ¡Tres puntos! ¡Perfecto! ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó? Ya voy seis puntos ya. Cinco, seis, dos. Tiramos dado. Dos, tres, dos. Pucha, acerté en el dos nomás, ve ya. Dame mi puntito, papi. Mira, ya voy siete. Me queda tres cartas. En cada uno que me salga un punto, ya gané ya. Cinco, seis, cuatro. Giramos dado. ¡Tamare! Acerté en el cuatro. Vale, vale, vale. Estoy bien, estoy bien. Relájense. Estamos bien. Cállate, perro. Cállate. No hagas bulla. Cállate. Dame carta. Seis, cuatro, cuatro. Ya empezaste con tus repetidas ya. Dame dado. Tres, seis, dos. Ok, acerté en el seis. Dame mi punto. Tengo nueve ya. Me falta un punto, una carta, un volver a tirar dados. Estamos bien. Seis, seis, dos. Tal vez me salga el dos. El seis no creo. Tiramos dado. ¿Cómo que ni uno, huevón? ¿Cómo que ni uno? Me pide un dos. Le doy un uno. Me pide un seis, seis. Le doy cuatro, cuatro. ¿Quiere volver a tirar dado? Sí, sí. Ya me quedé sin chances. Seis, seis, seis. Vamos, carajo. Vamos. Con once puntos llegué. Pasamos a ronda cuatro. Siguiente ronda. Dale, papi, dale. Esta vez con menos cartas. ¿Con seis cartas? Obtienes un volver a lanzar los dados adicional. Ah, ya. Porque obtuve más de diez puntos, supongo, ¿no? Seis cartas, men. Seis cochinas cartas. Cuatro, uno, uno. Tu carta cochina, mira, todo manchao ahí. Con lápiz. Está armado este juego, men. Giramos dado. Cuatro, cuatro. Ya, acerté uno. Me dame mi puntito. Cuatro, tres, seis. Números diferentes. Bien, 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 bien. Bien, papi, bien. No me fastidies, hermano. Solo me salió el cuatro nomás. Uy, espérate. Tengo un punto. Tengo cuatro cartas. No voy a llegar. ¿Quieres volver a lanzar dado? Sí, por favor. Por favor, hermano, la fe. No me sale, men. No me sale. Solamente uno. Un acierto. Tengo dos puntos ya. Orgulloso. Cuatro cartas. Diablo. Qué difícil me la pusiste. Siendo optimistas, en cada carta tiene que salirme al menos dos puntos. Para así tener ocho. Ocho más dos, que yo sepa, es diez. Eso nunca va a pasar, hermano. Eso nunca va a pasar. Llegó el momento de usar el dado. A ver, ¿quieres tirar este dado? A ver, hermano. Sí. Una carta más, cunchos, imagina. Bien. Arriba la pide. Dame la carta. Cinco, seis, tres. Números diferentes. Chévere, chévere. Cuatro, tres, uno. No. Solamente me dio un punto. Tengo tres puntos ya. Dame cartita. Uno, seis, dos. Ok. ¿Giramos dado? Solamente acerté en el dos. Un punto me da. Espera, ¿por qué ya no me dice quieres volver a lanzar dados? Ah, ya no tengo ya. Ya me quedé cero. Ya no puedo lanzar dados otra vez. Me quedan tres cartas. Dos puntos por carta necesito. Giramos dado, men. Según sus reglas, tengo 66% de probabilidad de que salga algo bueno. Sí, giramos dado. Menos un punto. No fastidien, men. Tengo tres puntos ahora. Cochino, enfermo. Dame carta. Ya fue, ya fue. Necesito un perfecto. Dos, cinco, cuatro. A ver, pa. Uno, uno, cinco. Dame mi puntito. Dame dado rojo, mano. Yo confío que esta vez saldrá algo bueno. Yo confío. Una carta, cucha, su máquina. Bien. Estamos aguantando, men. Estamos aguantando. Tres, seis, cuatro. Números diferentes. Bien. Tres. Esta máquina. Solamente el tres, men. Un punto me da el cochino. Cinco puntos llevo. Dos cartas. Otra vez dado. Dado, men. Dado. Es que no la hago. No la voy a hacer. Dame dado. Una carta más, cucha, su máquina. Ahora sí, hay fe. Hay fe. Determinación, gloria, sudor, sangre en mis manos. No fastidies, men. Me pide un cinco. Le doy un seis. Me pide un cuatro. Le doy un dos. Un punto me dio. ¿Qué hacemos? Me falta cuatro puntos. Tengo dos cartas. Dos puntos por cada carta. En la vida me va a pasar eso. En la vida. Dame dado, por favor. Una carta más, cucho, su máquina. Vamos, cucho, su máquina. Uno, uno, dos. No fastidies, men. Esos números. Qué asco. Uno, uno, dos. Vamos, vamos, la fe. Solamente dos. Tamares. Tengo siete puntos. Me falta tres puntos. Dos cartas. Te la pongo así. En una carta necesito un punto. En la otra carta necesito dos puntos. Si en esta carta me sale cero, en la otra carta necesitaría un tres perfecto. Y yo no puedo lanzar dados otra vez. Tengo que usar el dado rojo, men. Puede que pierda un punto. O nos arriesgamos. Ya sabes qué. Nos arriesgamos, men. Nos arriesgamos. Me ha salido como tres veces seguidas algo bueno. En la siguiente yo calculo que me saldrá algo malo. Pido carta. Y recemos a Dios y Jesucristo. Soy ateo, ya. Pero recemos a Dios que saldrá cartas buenas. Uno, tres, tres. Qué asco. Qué asco. Queremos dado. Uno, tres, cinco. Acertó en dos. Me falta un punto. Un punto, men. Ya no puedo lanzar dado rojo otra vez. Me salió tres veces cosas buenas. Tres seguidas, eh. A la siguiente va a salir algo malo. O me quita una carta o me quita punto. Es un perder o perder. Voy a usar carta nomás. Cuatro, seis, tres. Son números diferentes, eh. Un punto, mano. Un acierto necesito. Ronda número cuatro. Déjame pasar a ronda cinco, men. Por favor. Dos, cinco, tres. Un punto, concha. Siguiente ronda. Vamos, vamos, carajo. Vamos. Esta vez con menos cartas. Cinco cartas me das, desgraciado. Cinco cartas me das. Y no tengo chance de girar dado otra vez. Tres, dos, cinco. ¿Giramos dado? Dos, seis, seis. Acerté en uno nomás. Me contabiliza el punto de frente porque ya no tengo volver a lanzar dado otra vez ya. No me da la pregunta. ¿Quieres volver a lanzar dado? No, porque ya no tengo la opción. Ya desapareció esa alternativa, ¿verdad? Dame carta, dame carta. Uno, tres, dos. Ok, números diferentes, pero son números bajos todos. ¿Giramos carta? Dos, seis, seis. Ah, sumaré un punto medio. Loco, tengo dos puntos y tengo tres cartas. Te necesito. Por favor, mano, por favor. Por favor, una carta. La, concha, suma, aquí dame una carta. Vamos, vamos. Cuatro, dos, seis. ¿Giramos dado? No me fastidies, men. Ni un acierto. Te ríes, perro. Sí, ríete, vamos. Ríete, ríete, vas a ver. Dado rojo. Dado rojo. Una carta más, concha, no puede ser. Obtienes una carta. Vamos. Cuatro, dos, tres. Lo bueno es que son números diferentes. Tres, tres, cuatro. Dos aciertos, bien. Bien, y te molestas, men. Te molestas. Me faltan seis puntos. Tengo tres cartas. En cada uno, tiene que salirme dos puntos. Difícilmente eso va a pasar. Así que, dado rojo. No importa si pierdo un punto. No importa, no importa. Una carta más. ¿Es en serio? Men, me está dando como cinco veces cosas buenas. Dame carta. Tres, tres, tres. Ala, qué asco, men. Para eso no me des nada. Dado. Ni un acierto. Qué asqueroso, men. De verdad. Dado rojo. No, no voy a llegar. No voy a llegar, men. Una carta más. What the fuck? Son seis veces que me tocan cosas buenas. Y esas cartas cochinas están feas, men. Dos, uno, cinco. Al fin. Buenas cartas, eh. Buenas cartas. Al fin. Giramos dado. Vamos con la fe de Cristo. Uno, dos, cuatro. Acerté en dos. Me faltan cuatro puntos. Tres cartas. En una, tiene que salirme dos puntos. En las otras dos, un punto. Es que ahora la mayoría me toca cero puntos, men. No sé si usar dado. Dame carta esta vez. No tiraré el dado rojo. Tengo fe. Seis, seis, tres. Giramos dado. Solamente el seis, men. Me faltan tres puntos. Dos cartas. Dame cartita, dame cartita. Tres, seis, uno. Números diferentes. Vamos. Solamente el seis. Un punto nomás me dio. ¿Qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos, men? ¿Me arriesgo a pedir la carta que me toque dos aciertos? ¿O tiro dado? Tiro dado, men. ¡Ah! ¡Ah! Que es muy difícil decisión. Pon pausa el video y pon en los comentarios qué debí haber hecho. Elegir carta o elegir el dado. Creo que pediré dado porque que me dé una carta con dos aciertos en este round está muy complicado. Tiramos dado rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo dos cartas. Dame cartita. Adelante. Seis, uno, uno. Tiramos dado. ¡Sólo me da el uno! ¡Sólo me da el uno! ¡Tengo fe! ¿Qué hago, men, pido carta o tiro dado rojo? Necesito un punto en la carta al menos. Pero ya no puedo volver a lanzar dados. ¿Qué hago, men, carta o dado rojo? Carta o dado rojo. Carta o dado rojo. Carta. Tres, seis, dos números diferentes. Solo requiero un punto, por favor. Un punto. ¡El tres, el tres! ¡Ah! ¡Un punto! ¡Diez, diez, diez! ¡Ga! 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 ¿Qué pasó, payasito de miércoles? ¿Qué pasó? ¡Ganaste! ¿De verdad ganaste? Sí, obviamente. Soy pro player. ¿Qué esperabas, amigo? No puede ser, no, no puede ser. Es que, claro, ¿cómo puede ser si estaba arreglado el juego? ¡Pero aún así gané! Todo estaba en contra mía. Pero aún así gané. Improbable, 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 improbable. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rosadita! ¡Pero vale, improbable, improbable, improbable! ¡Ya gané, hermano! ¡Ya gané, ya! ¡Uy, qué pasó! ¡Buggeé el juego! ¿Qué pasó? ¡Le dio un paro cardíaco! ¡Ga! ¡Rosadita! Por favor, suscríbete y deja tu like si te gusta este tipo de videos.